Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo video para el canal donde voy a hablaros de las terceras equipaciones de la marca Díaz para la próxima temporada, para la temporada 21-22. Ya he hablado anteriormente, en anteriores ocasiones, por ejemplo, de la tercera equipación del United, ya la tenéis publicada por el canal, de la tercera equipación del Arsenal, de la tercera equipación de la Juventus y también de la información de la tercera equipación del Madrid, por ejemplo. Pero hasta ahora nunca había hecho un vídeo juntando todas estas equipaciones, porque como bien sabéis, las equipaciones de la marca Díaz siempre suelen tener el mismo diseño, cambian los colores, pero el diseño y la inspiración suelen ser la misma. Entonces, la próxima temporada, la temporada que va a comenzar, va a ser así, igual que la anterior e igual que la anterior. Entonces, todas las terceras equipaciones de la marca Díaz van a tener el mismo diseño y van a estar inspiradas en lo mismo. Entonces, por ello, llevaba ya algún tiempo queriendo hacer este vídeo y juntar en este vídeo todas las equipaciones de la marca Díaz. Aún no se han filtrado todas, ¿vale? Pero voy a daros información de todas ellas y también voy a ofreceros una información que ya se ha podido ver plasmada en algunos productos que ha filtrado Ofobal. En Ofobal, o sea, Ofobal, no sé cómo decirlo porque son más de una persona. Entonces, los de Ofobal son los mejores. Ofobal es la web líder de filtraciones deportivas bajo mi humilde punto de vista. Entonces, lo que hace Ofobal es filtrar un montonazo de productos. Y claro, no ha filtrado todas las equipaciones de la marca Díaz, pero lo que sí ha filtrado es un montonazo de prendas de la colección que va a ir junto a la tercera equipación. Me refiero, la tercera equipación de Madrid va a ser presentada junto a una colección y esa colección tiene detalles que nos indican cómo va a ser la tercera equipación. Entonces, vamos a ir al grano y os lo voy a enseñar. Estos productos son los productos con los que el Manchester United va a entrenar en la Champions. O sea, cuando esté entrenando en el United para jugar un partido de Champions, vais a ver a todos los jugadores del club con esta sudadera. Y claro, esta sudadera tiene el color... Me encanta, ¿eh? Esta sudadera me encanta. Tiene el color azul, el color negro y el color amarillo. Vemos las tres líneas en amarillo y esto en color negro. Y el color principal es el azul. Además, el pantalón me encanta. O sea, me gusta mucho este conjunto, ¿eh? Y para mí es, por así decirlo, mi conjunto favorito. Es mejor que el del Madrid, es mejor que el del Bayern, es mejor que el del Arsenal. Me encanta esta combinación de colores. Entonces, así va a ser la tercera equipación del United. O sea, esa es la tercera equipación del United. Ya os la he enseñado en algún vídeo individual de esta equipación y no me importa enseñárosla. O sea, no me importa enseñárosla en este. Entonces, mirad cómo esta equipación tiene mucho que ver con esta prenda. ¿Lo veis? O sea, esta prenda tiene los mismos colores de la equipación. Y nos da una pista para saber cómo va a ser... O sea, esta prenda nos da una pista para saber cómo va a ser la equipación, que va a ser así. Tiene el negro, tiene el azul y tiene el amarillo. Nos vamos a esta equipación de la Juventus. La verdad es que se parece un poquito a la del United, pero ni mucho menos me gusta tanto como la del United. Tiene el color azul como el color principal. O sea, tiene el color azul como color principal. Tiene el amarillo, tiene el negro. Esto es negro o azul marino. Es azul marino. Es azul marino. Tiene el azul oscuro, el azul marino. El amarillo, que no es un amarillo tan claro como el del United. Y también el blanco, ¿vale? Porque este logotipo de la marca Díaz está en color amarillo y blanco. Y la tercera equipación de la Juventus va a ser esta. ¿Qué tiene? Mirad el logotipo como está. El logotipo está en blanco y en amarillo. O sea, este mismo logotipo de la marca Díaz es el que está en este producto. O sea, es el mismo. ¿Lo veis, no, chavales? Es el mismo. Entonces, este producto nos da una pista para saber cómo va a ser la tercera equipación. Y la tercera equipación va a ser así. Ahora nos vamos al Arsenal. Esta es la equipación de entrenamiento del Arsenal para la Champions. ¿Qué colores tiene? Pues este color azul, el color blanco, el color rojo, el color blanco también y este color verde. Entonces, mirad cómo está el logotipo de la marca Díaz. Las tres líneas están en color rojo y la palabra Díaz está en color blanco. Entonces, esta equipación de entrenamiento nos da una pista para saber cómo va a ser la tercera equipación del Arsenal. Y esta es la tercera equipación del Arsenal. El logotipo es exactamente el mismo. Miradlo. ¿Lo ves? O sea, ¿lo veis? En los mismos colores. Y la equipación tiene los mismos colores. Los mismos colores que veíamos aquí. Entonces, ya ahora, o sea, ahora mismo vengo a enseñaros la equipación de entrenamiento del Madrid y la equipación de entrenamiento del Bayern. Lo que sucede es que aún no conocemos el diseño final de esas equipaciones. Pero lo mismo que os he dicho con el United, con la Juventus y con el Arsenal. Estas equipaciones nos dan una pista para saber cómo va a ser la tercera equipación del Madrid. Entonces, ahora lo que tenéis... O sea, estas equipaciones de entrenamiento nos dan una pista para saber cómo va a ser el diseño de la tercera equipación. Así que, en los dos clubes que quedan, ahora mismo vais a tener que imaginar. Porque no sabemos cómo va a ser la tercera equipación del Madrid ni cómo va a ser la tercera equipación del Bayern. Pero estas imágenes que os voy a enseñar ahora en pantalla, que ya estáis viendo de hecho, nos dan una pista para saber cómo van a ser esas equipaciones. Entonces, esta es la ropa de entrenamiento del Madrid. Me gusta mucho, mira que soy de la Leti. Me gusta mucho esta equipación y mirad los colores que tiene. Este color verde, el color negro y el color blanco. La tercera equipación del Madrid va a ser así. Y esta es la equipación de entrenamiento del Bayern de Múnich para la Champions. Color blanco, el logotipo en rojo y en negro. Y destacar este gráfico, ¿vale? Porque la del Madrid no tiene este gráfico. Pero la del Bayern, sí. Fijaros en este gráfico, que está en esta zona, que está aquí, que está aquí y que está aquí. Este gráfico va a estar en la tercera equipación del Bayern. Confirmado, o sea, lo puedo asegurar. Y la tercera equipación del Bayern va a ser así. Espero que os haya gustado el vídeo. Aún no sabemos cómo va a ser, o sea, no sabemos el diseño final de la tercera equipación del Madrid y de la tercera equipación del Bayern, pero ya sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Entonces, en cuanto se filtren estas dos equipaciones, actualizaré este vídeo. Y bueno, la verdad es que cuando actualice el vídeo, supongo que no hablaré de la ropa de entrenar, porque como ya conoceremos el diseño de las terceras equipaciones, pues no me hará falta enseñaros las equipaciones de entrenar. Pero era para que supierais que las equipaciones de entrenar nos dan una pista para saber cómo van a ser las terceras equipaciones. Así que así van a ser las terceras, o sea, así van a ser las terceras equipaciones de la marca Díaz para la próxima temporada, para la temporada 21-22. Ha sido un placer, yo creo que se van a estrenar en septiembre y espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a ver si llegamos pronto a los 400 dos suscriptores y nos vemos en la próxima. ¡Qué susto me he pegado! ¡Un abrazo! ¡Chao!